Aquí están las tortillas de gordito. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no quieres, pero perdóname. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás. Tú no tienes cerdos. ¿Ya? ¿No sigue más? Otra, otra. ¿Cómo vas, Ana? Son tortillas gorditas integrales. Miren lo más, qué bonito el comal. Sí, ¿verdad? Sí, está, nos da mucha fuerza y el ajo también. ¿Qué bonito se está hinchando? Toña, cante otra. La que se sepa no no es en pedacitos. Mi amor me da mucha pena. Mi amor me sale del alma. Existe en el mundo entero, cariño igual al que yo te doy. Más fuerte que mi cadena es lo que traigo en el alma. Mi amor me da mucha pena. Tal vez por eso te quiero más. Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás mi mala suerte, con verte en nada más, corazón, seré feliz. Las olas del mar inmenso se abrazan y se acarician. Y yo con un solo beso de tu boquita daría mi ser. Más fuerte que mi cadena es lo que traigo en el alma. Mi amor me da mucha pena. Tal vez por eso te quiero más. Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambias jamás mi mala suerte, con verte en nada más, corazón, seré feliz. Bravo, bravo, bravo. Gretosensación. Sensación, Amanda. Ya la conocen, el gretosensación aquí. Desde Amanda Farms. Muy bien. No vienen unos gustos que se moja porque ya le quitan del mundo. Puebla gordita. Ay, qué ricas gorditas de la gana. Qué ricas gorditas de la gana. Son integrales. Integrales, mira qué buenas. Qué buenas. ¿A dónde son buenas, Fabio? Son muy buenas. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres que estén bonitas? Mira. Y malas. Y malas. Y malas. Se salió la placa. Muy bien. ¿Una pasquerita tú? ¿Una pasquerita? Bueno, esta cosa. Yo creo que nos quedamos a media, Amanda. Bueno, pues, 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 pues Gracias.